que nos grave porque se reporta la liberación de Osiel Cárdenas Guillén en los Estados Unidos y pues obviamente de esto hay muchas vertientes. ¿Quién mejor para empezar con el tema que un experto, el queridísimo escritor y periodista Paco Cruz? Paco, ¿qué nos puedes decir de esta liberación acá en Estados Unidos de Osiel Cárdenas Guillén? Toño, mira, antes de pasar a eso, nada más, hace rato te estaba escuchando en una serie de como una especie de pequeño mini debate sobre las amenazas de Guadalupe a Costa Naranjo y su chisguete rosa para bloquear el Palacio Legislativo de San Lázaro que va a tener el próximo 1 de octubre una sesión general de Congreso en la que va a tomar posesión a Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. La verdad es que lo puede hacer, lo puede hacer y mezclaste ahí el 2006. En 2006 pasó una cosa muy curiosa, recuerda. La diferencia entre 2006 y hoy es que Andrés Manuel López Obrador tenía un movimiento de masas salvaje de tal forma que la Marina Armada de México tuvo que soltar por primera vez en la historia de este país un contingente de 2.800 elementos de élite de la Marina Armada de México para blindar las entradas traseras y laterales del Congreso y tomar, porque tomaron los elementos de la Marina, tomaron el salón de pleno. Había órdenes de disparar, de disparar incluso a los legisladores que intentaran impedir la toma de protesta de Felipe Calderón Hinojosa. Pero así que López Obrador podía hacerlo porque tenía un movimiento de masas, de masas. Entonces, a Costa Naranjo lo puede hacer, pero si van a ir diez pelados, les confieso que no van a poder tapar las entradas al Congreso de la Unión, bueno, que va a sesionar ahí el Congreso de la Unión, no va a poder. Se necesita verdaderamente un movimiento para tapar todo el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y luego, en aquella época, López Obrador solamente enfrentaba a la fuerza pública. Ahora van a enfrentar, si esa marea rosa se atreve a llegar, o se junta siquiera para empezar, más allá de la familia de Costa Naranjo, de Claudio X. González Guacardo, si se atreven a llegar, pues va a estar la fuerza del movimiento López Obradorista. No, López Obrador, ese día se despide, sino el López Obradorismo en pleno. Así que, si te paras ahí de frente de una multitud de diez personas, o veinte o doscientas, creo que seiscientas juntaron la última vez que fueron al INE, el movimiento de Costa Naranjo y de Claudio X. González Guacardo, contra la multitud en serio de López Obradorismo, pues no hay comparación. Claudia X. González Guacardo va a tomar posesión como primera presidenta constitucional de este país, así que lo pueden hacer, que vayan, yo diría, les recomendaría que empiecen un movimiento ahora, que empiecen desde ahora mismo y que nos muestren su fuerza, que pueden ser una oposición articulada. De lo contrario, para que se ahorren las vergüenzas. Lo que hicieron la última vez ahí en el INE, seiscientas personas, con Xochitl Galvez como cabeza del movimiento, fue una vergüenza. A Guadalupe, a Costa Naranjo, allí estaba. O yo diría, pues que lo hagan, es válido. Ya veremos si pueden superar a la marea López Obradorista, el Chisguete Rosa. Y lo último, mira, nada más para que no quede incompleto, aquella vez en la toma de posesión de Calderón, por primera vez ese contingente de la élite de la Marina Armada de México fue cedido al mando de un civil. Que dio las órdenes de tirar a matar si algún legislador intentaba frenar la colocación de la banda y el juramento de Felipe Calderón Hinojosa. El comandante de ese contingente élite de dos mil ochocientos marinos era nada más Genaro García Luna. Por primera vez y única, se dio el mando el general almirante. Este hombre comandó, comandó a la Marina Armada de México. Por eso tenía tanto poder Genaro García Luna. Pero bueno, ahora sí, mira. El señor García Luna. El señor García Luna.